Un día más que nos regala el Señor como una verdadera perla para que la llevemos y vivamos con alegría este nuevo día. Y por ello supliquémosle al Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y por ello nos regalamos con el bello Evangelio para hoy, de San Mateo capítulo 13, versículos 47 a 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos incestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno incendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo el Señor con sus luces, con sus advertencias para nosotros. Y del Evangelio de hoy saquemos sobre todo dos aspectos que me parece que es bueno resaltar. El primero de ellos es lo que nos dice tan claramente en el Evangelio que los pescadores cuando tienen la red, pues aquellos peces que están no aptos para el consumo, pues los tiran a un lado, los desechan y dejan solo los peces mejores. Es un llamado para que nosotros entonces nos desarrollemos a un nivel cada día mejor, para que cada día vivamos rectamente y estemos así dentro de este servicio grande del Señor, para que estemos siempre sirviendo al Señor en todo momento y en todo sentido. Pero una segunda faceta es esa comparación tan bella que pone el Señor con aquel que de un baúl va sacando lo viejo y lo nuevo y sabe repartirlo a tiempo. Se parece a ese padre o a esa madre de familia que de lo que tiene sabe dar aquellas cosas viejas pero que nunca pasan, pero también aquellas cosas buenas que se necesitan para ir renovando la vida. Que sabe entonces mirar a su casa y pensar qué hay de viejo para repararlo, qué se está dañando para mejorarlo. Pero también sabe entonces traer lo mejor, lo nuevo, lo que más luce para reforzar su hogar. Esto quiere decir que tú tienes que mirar tu vida. Yo tengo que mirar mi vida y mirar qué es aquello que ya está envejecido y debo realmente ya salir de ello, porque entonces mi casa puede venirse abajo y qué es lo nuevo, aquello que yo debo vivir y tener siempre para la mayor alegría y paz en el corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.